Estamos en tu programa Dunamis, un programa de niños hechos por niños. Y en esta oportunidad tengo el honor de entrevistar a una atleta venezolana que aparte también pues forma parte de nuestro equipo de producción y ella es Camila Iachini. Hola Camila, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias por la invitación para mí. Un honor y un placer estar aquí. Claro que sí, mi amor. Vamos a ver quién es Camila. Vamos a hablar de esta atleta venezolana. Camila inició a los 5 años en bicicross. Es campeona de 24 copas Venezuela y 28 copas regionales, 12 invitacionales y 5 años consecutivos como campeona nacional en su categoría. ¡Guau, qué tremendo! A nivel internacional la ha quedado en podios en Colombia en 8 oportunidades, quedando en tercer lugar en el acumulado de la Copa Ciudad Medellín. 2023. Dos, segunda copa alumbrado Medellín 2023, tercera en el Festival de las Luces de Medellín del 2021. Ella tiene una trayectoria hermosísima desde los 5 años, Camila. Cuéntanos Camila, por medio de nuestro canal de YouTube y por medio de este podcast. Háblenle a las niñas y a los niños que nos están viendo cómo iniciatas a los 5 años. ¿Qué fue lo que te gustó? ¿Qué te motivó a hacer bicicross? Este, bueno, yo comienzo el bicicross cuando veo las Olimpiadas de Río 2016. En eso veo a Estefania Hernández, Mariana Pajón, que fue su migrante. Este, le digo a mis padres si podía practicar ese deporte y me dijeron que sí. En ese mismo año Santa me trajo una bicicleta rindosa. ¡Guau! Y a los 5 años fue que comencé a practicar el sí ese deporte. ¡Qué bien, qué bien! A ver, ¿cuántos años tienes actualmente? Este, ahorita tengo 11 años. O sea, ya tienes 6 años compitiendo. ¿Qué hace Camila a diario? ¿Cómo es su día a día para haber tenido todas estas premiaciones y haber alcanzado tantos triunfos? Cuéntame. Este, bueno, yo entreno prácticamente todos los días, de lunes a sábado. Ajá. Este, martes, jueves y sábado voy a la pista de entrenamientos en los Fraguas, en San Antonio de los Altos, de 4 a 6 de la tarde a 7. Y los lunes, miércoles y viernes hago gimnasio y hago ejercicios de calle que se llaman estrés. Eso es para agarrar velocidad. Eso lo hago en las tardes. Bueno, ¿y cómo hace Camila para estudiar y para hacer deporte al mismo tiempo? Este, bueno, yo estoy en las mañanas y llego a la casa, hago la tarea que me falta y luego voy a los entrenamientos en la zona. Camila, te gusta lo que haces, ¿verdad? Sí, señora. ¿No te cansas? No. No, tú sueñas. Esta es tu pasión, Camila. Sí. Claro, ¿lo descubriste a los 5 años? Sí, bueno, a los 3, cuando vi las olímpicas. ¿A los 3 años? ¡Guau! ¡Qué increíble! O sea, cuando tú viste eso, tú dijiste, yo, mami, quiero ser como ella. Sí, yo quería ser olímpica. Tú querías ser olímpica. ¿Y hasta dónde quieres llegar, Camila? ¿Hasta dónde? Quiero llegar a mis olímpicas en el próximo momento de los años 32. ¿En el 2032? ¿Para cuántos años tienes para ese momento? 19 años. ¡19 años! ¡Claro que sí! Así que, bueno, vamos a levantarle la mano aquí a nuestra atleta venezolana de Bicicroft. Así que te deseo, mi amor, todos los éxitos del mundo. Sé que lo vas a lograr, primeramente porque eres venezolana. Porque Dios está contigo donde quiera que vayas y nos vas a traer muchas medallas de oro para acá, para Venezuela. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y vámonos con más música. Gracias, Camila, por la invitación, por aceptar nuestra invitación. Y vámonos con más música por enlace RD102.1 FM.